En otro sentido, me gustaría hablarle de otro tema, de dos humildes ciudadanos de la Riviera Maya. Se trata de don Lorenzo Manrique Rosado, de 87 años, y don Cirilo Maceda, que en paz descansen. Ambos son socios 50-50 por ciento de una empresa constructora de nombre Suansun S.A.D.C.V., a la que el gobierno de Solidaridad Quintana Roo entregó por designación directa un contrato por más de 39 millones de pesos para la rehabilitación de la quinta avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, encabezada por la morenista Laura de Beristain. Don Lorenzo jamás supo en qué momento fundó esta empresa, ni sabía que había licitado por más de 39 millones al gobierno de una ciudad, tiene problemas de cataratas y se dedica a sobar para ganarse la vida. Don Cirilo, que en paz descansen, jamás supo que tenía una empresa, murió antes de estar con su domicilio. Laura Beristain también autorizó la compra por más de 720 mil pesos de insumos médicos para presuntamente atender la emergencia sanitaria de COVID-19 a la empresa Creatividad Vargo, catalogada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016 como una empresa de simulación, un negocio de simulación. En una investigación realizada sobre el desvío millonario de la Sedatu, conocido como la estafa maestra, donde tiene relación, hecho que ya todos conocemos. Como era de esperarse, jamás llegaron los insumos a los hospitales ni a los servicios de salud, presidente. Tal parece que su discurso y ejemplo de combate a la corrupción y las malas prácticas no parece permear en las filas del partido que usted fundó en 2013, ya que aunque jamás esté bien robar del horario público, a veces no es de sorprendernos que estas prácticas desde antaño sean realizadas por los neoliberales, pero no por quienes dijeron en 2018 que eran la esperanza de este país, presidente. El pueblo de Solidaridad merece saber su opinión sobre estos actos de presunta corrupción, presidente. Pues que se proceda. Hay instancias para castigar actos de corrupción, existe la Procuraduría anticorrupción, esta denuncia que puede presentarse en esta oficina, en esta institución y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República y desde luego en los tribunales o instancias estatales.